Algo de High Resolution otra vez Como wey Algo de High Resolution 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 otra vez aquí el pinche internet de mi casa se puso lento que todo el mundo está conectado y se supone que el mundo está conectado siguen ahi wey siii se puso a bajar esta ma- pues cancelalo digo no me afecta pero se supone que ya lo había bajado e instalado que te digo mi hermano a huevo me instaló el special ops pack de modern warfare que sabe porque habrá un evento sobre todo esto saber y 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 9 8 gente 7 6 5 4 3 2 1 todo un equipo completo a nuestros a la verga wey no hombre no mames ahí ven un vato cayendo no sé si gustan levantarme hay un vato aquí afuera wey hay un vato aquí afuera todo un equipo aquí afuera eso no una moto una moto, una moto cuidado y una moto voy a soltar balas, pero no traigo se va a querer meter el vato se va a querer meter el vato varuera marlu viene con la moto y viene con la moto y viene con la moto se va a meter se va a meter se va a meter Seguimos aquí y regresas a la línea de frente, perdiste, tu lucha es terminada. Sorte o captura el objetivo. Koko, hay caja de escudos abajo. Seguimos en mi sorda. Están listos para reemplazar. Sí, espérame, voy a conseguir un cable rápido para cargar este pedo. Espérame, estoy en el aire. ¿Por qué se oye mi voz, otra vez? No se muevan mucho. Me van a andar afuera. Compadre, yo estoy en el aire, no veo a nadie. Ahí vi ahorita balas. Ahí están. Ahí voy. ¿Un helicóptero, güey? ¿Vienes ustedes? No, Karde. ¿Todo un equipo completo? No, no, metanse, metanse, metanse. Es un vato, güey. Un dos, un dos. Hay uno de la izquierda, ¿no? Está uno tiradío, está uno tiradío. Sí, está uno tiradío. Eso. Está uno pegado a la izquierda, puma, ten cuidado. Estoy en el de arriba. No estamos en el de arriba. Recrupa el de arriba. Se va a morir el de arriba. Se va a morir el de arriba. Se va a morir el de arriba. ¿Tudo? Hostile caerá en el área. Vean el de aquí, ¿no? Sí. Ahí va otro. Tengo un tercero. Ahí va un tercero. Va a apagar a la pinche moto. Ya lo hice down, ya lo hice down Oh la verga, a la verga Ahí está arriba Ya chingue otro, ya chingue otro wey Adentro Chinguen a su madre hijos de su puta madre Agarren toda la feria wey Agarren toda la feria wey Agarren toda la feria wey Agarren una caja de platos que está allá Tu puma Tranquilo, todavía estoy en el gulac Voy a comprar carden Qué pasó wey, pues no puedo comprarte comparey Pues no estás ahí Qué hago No tienes, tienes gulac wey Ahora que allá, wey, 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 wey Ahí voy, ahí voy a hacer eso Ya morir Ya, ya Wey, wey Wey, wey Dame los tres mil carden Coco dame la lana Dame los tres mil Tres mil, tres mil aquí en la tienda Dame los tres mil dólares por Abajo había una caja de Wey, wey, la lana wey Aquí está Eso ya es muy fuerte, wey, esta madre Había un satchel o algo para mí ahí abajo o no? No, hombre, wey, wey Pero había una caja de platos No hay nada No hay caja de platos, no hay nada No? No, se desapareció Dame la feria para comprar balas o escudos Yo traigo, yo traigo una caja de balas Compra, compra escudos individuales, sí, compra escudos individuales No, compro la caja entre todos Sí De qué, wey No alcanza, wey, cuesta como seis Cuesta como seis mil, wey, no alcanza Tienes que comprar dos sets, wey Y soltar la feria que traes Igual y juntamos Ahí está la feria Ah, sí, mira, aquí hay una feria Coco, cómprate un set Yo traigo cinco, wey Ahí está el Ghost Ahí está el Ghost Es una caja, es una caja Vamos a subir otra vez para allá arriba, ¿verdad? No, no, no No, 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 no Puto la caja de balas la va a tirar Pupa Ah, muestra Soltaste la caja Que va a ser hoy, perdón Aquí están, wey, las balas, aquí están las balas No, me buena mames, güey ¿Por qué las tiraste allá, güey? ¿Por qué se van, güey? Y me dejan solo, güey, aquí, güey Ni siquiera estoy viendo el mapa, estoy viendo mis armas Mira, Cardeves Por eso te enojas, güey, ya vas allá solo, güey Es que, güey Por eso, güey Pero, pues, yo estoy aquí agarrando Mis loras, güey, se van todos Me dejan solo Pues estoy tratando De agarrar mis armas, güey X ¿Quién necesita esto? Hay que agarrar ese ¿Lo agarro? Sí, Coco, agarro Va a salir allá por Por los bomberos ¡Aquí la verga, güey! Métanse en un edificio 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 ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Quién puso una mina? ¿Por qué se escuchó que pusieron una mina? Métanse en un edificio 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 Oh, qué lucho, güey. Yo pensé que ustedes estaban arriba, güey. Mira, es que está checando el mapa, chiquitín. Te lo di. No me metí en mi encasado. Hijo de puta, güey. No me metí en mi encasado. No me metí en mi encasado. No, 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 no. Vete con Carde, güey. Voy a carrer la otra lupa, entonces. No, güey. Bueno. No tú quieras. Están muy bravos los vatos, güey. Aquí. Yo encontré un helicóptero. Ya me pele, güey. Acá vengo caminando acá solo. Vamos. Vamos a lo ir, ¿no? Están muy bravos esos vatos, güey. Ya me fui en la moto, ya me fui en la moto. Voy para allá con ustedes. Puede lo que era aquí. Ok, ¿un vato? No, no. Yo... pinche poste, güey. Voy para allá. Voy. Voy para allá. Sorry, chico. Aún tienes que hacer un lato. ¡Suscríbete! 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 ¿Tu papi muñeño? ¡Suscríbete! ¡Lo están tirando! ¡Lo están tirando! ¡Hijo de puta! No veo a dónde me están tirando, güey. ¡Arriba! ¡No se alcanza! ¡No está luteado aquí! ¡No está luteado aquí! ¡No está luteado aquí! Sí, yo sé, güey, pero... ¿Cómo tenemos dinero? ¿Tengo yo dinero? ¿Ya? ¡Bala, verga! ¡Copy cash drop! Ok... ¡Listo para el topón! ¡Listo para el topón! ¡Carguen sus balas! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme para comprar a este vato! ¡No veo a nadie! ¡Puma! 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 ¡Señor! Tienes que hablar. Necesito balas de sniper, ¿quién trae balas de sniper, güey? No, no lo trae ¿Quién avanza? Voy a ver acá Vamos, vamos, aquí, hordeados Ok, gente Acá entre las piedras, Carden. El enemigo de UAV, en adelante. No, platos. ¿De balas no traes? No, no. Estoy moviendo. Necesito menos un round de sniper, güey. Necesito unos ocho tiros, güey. ¿No traen? No, yo quiero. Tú, Puma. No, yo quiero. No, yo quiero. No, yo quiero. No, yo quiero. No. No, yo quiero. Aquí ya tenemos que subir, güey. No. Verga. Puntan todos a la verga, güey. Quítalo, güey, tú, güey. Sí, me lo trago. Agua, 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 agua. Si no quieres hablar, no estás echando fuego como quieras. Tu respiración. Con todos ahí. ¿Eh? Qué pedazo. Todos, son como 8 personas ahí. Sí. Tiro balos. Cinco putos tiros de sniper traigo nomás, güey. ¿Están incluidos de sniper? No. Están separados, eh. Hay que rodear a los vatos. Los vatos, a huevo, van a estar dentro de las casillas, güey. Soltaste balas allá, ¿no? Mira, ahí andan abajo, ahí andan abajo, ahí andan abajo uno Corrieron por las casillas de atrás, güey Deja a los que se maten ellos, güey Se va derecho Losing ground Eh, qué pedo Atrás, güey, atrás, atrás De donde veníamos Ah, la verga, sabía que iba a dar de ella Ah, no, 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 no ¿Cuál es el ventaje, güey? Andan abajo, matan, se hace que se maten No te confíes, Carden A la derecha, derecha, aquí está uno No me mames, que vamos a hacer un vato solo, wey Vergas Good job, sirs Están grabando Chupo más a los ganadores, todos Muchas gracias